¿Qué es la visita del licenciado Roca? Hoy hemos tenido la visita del licenciado Roca, quien nos ha compartido a la comunidad de Maipú y realmente ha sido de interés del Intendente Municipal y desde la Secretaría de Cultura, desde mi lugar. Este aporte que él como ingeniero, como licenciado, que fue parte de equipos expeditivos en Rusia, en Estados Unidos, que trabaja para la parte educativa de la NASA, ha realizado con un grupo, podemos decir, un parque temático sobre todo lo que es un cohete, una nave espacial, un astronauta, los satélites, todo cómo funcionan y cómo interactúan con el planeta Tierra. A raíz de esto, él quiso, hace ya muchos años, dejar algo para que los niños y los grandes experimenten con este tipo de formación, podemos decir, con este tipo de estructura que por ahí uno lo ve tan lejano, ¿no? Y realmente de un satélite dependemos para las telecomunicaciones, de un satélite dependemos para diferentes cuestiones desde nuestro planeta. Así que, bueno, ellos tienen una base que va a estar presente en la comunidad de Maipú y que realmente es muy lindo tener el aporte de gente que, más allá de su trabajo, aporte con algo lúdico, podemos decir, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos aprendan o se interioricen sobre el tema. Vamos a contar en la comunidad de Maipú con una réplica de una nave espacial que entran 40 personas y allí dentro podrán explorar y ver cómo se llega y se ve al espacio a través de lo que es Cine 3D, ¿no? Y va a haber diferentes instalaciones en nuestra Plaza San Martín, en la parte, en el sector de la Plaza Zoneta General de Belgrano, donde este parque temático, que, bueno, va a trabajar en forma privada, va a tener un costo, un valor de entrada de 70 pesos, pero nos hace el aporte para todas las instituciones que por ahí se encuentran en un estado de vulnerabilidad para poder llegar a ellos y con una entrada gratuita. Va a haber promociones y precios especiales para diferentes instituciones educativas. Así que, bueno, es una alegría poder apoyar, poder desde nuestra Secretaría y desde la figura del Intendente Municipal, este movimiento que va a estar durante 10 días en nuestra comunidad a partir del día miércoles 6 de diciembre, para tener un cierre espectacular de clases, nuestros niños en las escuelas primarias. Así que, bueno, más que contentos con que este programa, que está avalado por la NASA, que es de cooperación científico-pedagógica desde la Administración de Space Aeronáutica de la NASA y también tiene el aval del Senado de la Nación, está declarado por 22 provincias de nuestro país como de interés cultural, educativo y científico. Así que, bueno, que va a estar en Maipú durante 10 días para que toda la comunidad lo aproveche y lo disfrute. Así que están más que invitados para poder ver algo diferente. No vamos a tener algo muy diferente de atracción en nuestra comunidad.